La primera jornada de la UEFA Champions League ya ha traído consecuencias para el Chelsea que cayó 1 por 0 ante el Dinamo de Zagreb. Thomas Tuchel ha sido destituido como entrenador del equipo londinense y no seguirá más en el cargo. El Chelsea se queda sin director técnico después de la primera jornada de Champions y deben ir titubeantes en la Premier League. Pero la decisión de destituir a Tuchel no viene solo de la derrota de ayer en Champions, el entrenador venía en la cuerda floja con la nueva directiva que no lo veían como la cabeza para un proyecto a largo plazo. Existían diferencias entre la estratega y la directiva del club. Tuchel cumplió justamente ayer 100 partidos al mando del Chelsea y en una evaluación de su directiva determinaron que los resultados no eran suficientes para su continuidad. En la Premier League suman tres victorias, un empate y dos derrotas. El Chelsea no venía jugando bien pero la decisión de una destitución sin duda es premeditado y poco justo para el alemán que le vuelve a pasar algo parecido que ya vivió en el PSG. Lo despiden de un rato para el otro. Otro de los motivos para su destitución además de que no convencía a la directiva sería alguna de las actitudes de la estratega, como la bronca que tuvo con Antonio Conte semanas atrás. Lo que no se entiende es cómo hacen un plan de trabajo y fichan en base a lo que dice el entrenador y una semana después del cierre del mercado de fichajes lo destituyen. Uno de los grandes afectados es sin duda Pierre-Emerick Aubameyang que había fichado por el Chelsea para reencontrarse con Thomas Tuchel quien lo dirigió en el Borussia Dortmund. El gabonés quería volver a su mejor versión con su entrenador que lo conoce. Coincidieron solo casi 60 minutos en el campo justamente en la derrota ante el Dinamo de ayer. Tuchel se marcha y Aubameyang queda desprotegido. Vamos a ver cuál es el elegido para tomar el cargo que deja el alemán que se despide con una Champions, un Mundial de Clubes y una Supercopa de Europa.